En las últimas, prácticamente en estos últimos días, tres o cuatro días, ya no tenemos lluvia y también tenemos un pronóstico más o menos alentador para estos próximos días. Eso ha traído una situación de alivio. La zona noroeste de la provincia, que ha sido la más afectada, tenemos controlado lo que son las inundaciones, los cascos urbanos. Trabajamos desde recursos hídricos, protección civil, también está colaborando el ejército, también colaborando en general. Tenemos toda una serie de organismos asociados a protección civil y demás. Por lo tanto, podemos decir que está la situación totalmente controlada a nivel de los cascos urbanos. Doctor, ¿qué cantidad de evacuados todavía hay en la provincia de Santa Fe? Nosotros tenemos relevado a las 9 de la mañana 211 evacuados. Ahora en la noche hacemos el segundo parte, teniendo en cuenta que algunas personas que están en la zona de los parajes, que están a veces incomunicados, que en este buen tiempo algunos ya están retornando a su domicilio o se van a casa de familia, se trasladan a otras localidades. De igual manera, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se mantiene con todos los municipios la asistencia alimentaria, el Ministerio de Salud con todo lo que significa vacunas, prevención, todo lo que significa la ectospirosis. Hay una presencia y se ha reforzado todo en los departamentos del norte. Y con el Ministerio de Infraestructura, viendo la relación con los presidentes comunales para ver si se necesita equipamiento pesado para poder limpiar algún canal o para poder ensancharlo, de generar acciones que puedan facilitar el escurrimiento del agua. El pronóstico para la semana indica lluvias, promediando justamente la que está en curso. ¿Hay algún tipo de alerta, alguna medida que se ha adoptado en las últimas horas para evitar este tipo de situaciones? Nosotros venimos trabajando cuando el fenómeno del niño se avisó en mes de agosto, septiembre, que ya sabíamos que íbamos a tener el fenómeno del niño, con el Ministro Garibay y su equipo técnico, nos dividimos la provincia entre norte, centro y sur. De esa manera, personal de protección civil y personal ingeniero de infraestructura, estuvimos recorriendo municipios, comunas, para ver todo esto, lo que antes le mencionaba, cómo estamos con el sistema de drenaje, cómo estamos con el sistema de bombeo y si se presentara lluvias de condiciones con 180, 200 milímetros en poco tiempo, de qué manera cada localidad se preparó. Muchas gracias. ¡Gracias!